Bienvenidos a la lección número 8 del curso de aplicaciones en Patchwork. En la lección de hoy vamos a aprender cómo realizar la aplicación por el reverso, el reverse apliqué o la aplicación invertida, desde detrás de la tela principal. Al terminar la lección de hoy, habremos aprendido a realizar este bloque de aquí. Con varias capas de aplicación desde el reverso. Tenemos esta primera capa, luego el submarino, luego tenemos este fondo y para terminar el fondo principal. En la lección de hoy vamos a trabajar con la aplicación reversible, por el reverso, el reverso apliqué. Lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser este submarino y vamos a ver cómo se trabaja este tipo de aplicación, que también es por capas, pero en lugar de irla superponiendo por encima, vamos a coser desde la parte trasera. Ahora vamos a ver cómo se hace. Nos vamos a basar en este dibujo, en el que vamos a hacer por un lado los ojos de buey y las ventanillas del submarino y luego aplicaremos el submarino sobre el fondo. Y todo esto lo haremos de la forma reversible, por detrás. Y lo vamos a hacer con varios métodos, como es habitual en el canal. Os voy a enseñar distintas formas de realizarlo, pero en lugar de habilitar una clase para cada uno de estos métodos, lo vamos a centralizar todo en este mismo bloque. Vamos a comenzar por las ventanillas, por los ojos de buey y lo vamos a hacer utilizando de nuevo el freezer paper. Para ello nos vamos a calcar nuestro dibujo. Vamos a calcar únicamente lo que son las ventanillas, ¿vale? Vais a ver que alrededor de cada una de las ventanillas hay como una especie de marco que lo vamos a obviar en esta ocasión, ¿vale? Entonces, pues vamos a ello. Vamos a marcar por la parte... Vamos a hacerlo a lápiz porque con el bolígrafo en esta... en este papel no nos va muy bien. Nos vamos a marcar... cada una de nuestras ventanillas. Y esta de aquí arriba también. Bueno, aquí las tenemos. Más o menos, no son círculos perfectos. Lo podríamos haber hecho con un compás. También para que hubiese salido un poquito... un poquito mejor. Pero bueno, así ya está. Bueno, vamos a recortar nuestra plantilla. Y la vamos a planchar por el revés de la tela que vayamos a utilizar para realizar el submarino. ¿Vale? Antes de ello, nos vamos a recortar nuestra plantilla por los huecos interiores. Voy a utilizar una tijera muy chiquitita... para que nos resulte un poco más manejable. Recortamos el interior de las piezas. ¿Vale? Vamos a dejar las plantillas huecas. Bueno, aquí ya lo tendríamos. ¿Vale? Lo tenemos invertido. Aquí veis que más o menos nos debería coincidir. De acuerdo. Bueno, lo que vamos a hacer es que este papel lo vamos a calcar por el revés. Lo vamos a planchar por el revés de la tela que va a hacer de submarino. En mi caso va a ser esta tela. ¿Vale? Modelo Grunge de Moda Fabric. Y tenemos que coger un pedazo que sea suficiente para abarcar nuestro submarino. Entonces, aquí lo tendríamos. Colocaríamos aquí nuestra plantilla. Y lo vamos a planchar. Ahora, cuando ya lo tenemos planchado, lo que vamos a hacer es que vamos a marcarle como un margen de costura en el interior de nuestra plantilla. Como un cuarto de pulgar aproximadamente. Le hacemos una marca. A todas nuestras piezas. Aquí simplemente vamos a hacerle un corte aquí. Porque no hay suficiente espacio para el margen. Vale. Ahora que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es que vamos a recortar el interior de cada una de nuestras piezas. Ya lo tendríamos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a proceder como procederíamos con la forma de este tipo de aplicaciones. Es decir, a los circulitos les vamos a dar unos cortecitos. Para que los podamos girar fácilmente sin que nos tire. Para que veáis un poco a lo que me refiero, en este que no lo tengo cortado. ¿Veis cómo presiona? No lo podría abrir. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es que le practicamos estos cortecitos. Para que nos deje abrirlo en todo el contorno. Y a esta chiquitaja de aquí, pues también le daremos la posibilidad de que gire. Aplicando unos cortecitos así en las esquinas. Cuando ya le hemos realizado todos estos cortes, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la plancha y vamos a ir abriendo de esta manera todas las piezas y dejándolas bien planchadas en esa posición. Así es como nos ha quedado. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocar la tela por debajo del color en el que la vayamos a aplicar. En este caso, en mi caso, va a ser este amarillito de aquí. Voy a coger un pedacito suficiente. Bueno, ya os habréis fijado que nuestro submarino nos ha hecho un efecto espejo. Vamos a sujetar esta tela con un poquito de pegamento para que no se nos mueva. y aquí la tendríamos. En este momento podemos empezar a aplicar con el método que más nos convenza. Yo lo voy a hacer a puntada escondida por el interior de todas las piezas. Ya tenemos lista la primera parte de nuestro submarino. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a sacar el contorno del submarino. Entonces lo vamos a recortar. Vamos a buscar los puntos de referencia. Si observáis la aplicación nos ha hecho efecto espejo como nos ocurre siempre. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería posicionar nuestro submarino haciendo coincidir todas las posiciones. A ver cómo es lo que sí. Así. Hemos perforado para tomar las referencias. Entonces haríamos así coincidir todos los puntos y ahora ya sí procederíamos a marcar el contorno de nuestra plantilla. Este es nuestro submarino. y va a flotar sobre este fondo. Entonces lo que haríamos ahora sería marcarlo de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra aplicación con el derecho mirando hacia arriba y vamos a coger nuestra tela de fondo con el derecho también mirando para arriba y las haremos coincidir. En esta ocasión las vamos a hacer coincidir porque hay elementos en el barco de fondo ¿vale? que nos tienen que cuadrar. si no tuviésemos estas ventanillas nos daría un poco igual pero como sí que las tenemos tenemos que buscar algunos puntos de referencia para hacerlas coincidir. Por ejemplo voy a buscar este punto de aquí con el mismo punto del fondo y lo fijaré y lo fijaré y haré lo mismo en un par de lugares o tres asegurándome de que coinciden si el submarino no hubiese llevado las ventanitas no habría que haber hecho coincidir ningún punto pero es que me interesa que coincidan las ventanitas con los lugares en los que los hemos ubicado ¿veis? y sobre todo esta frontal. Si no llevase las ventanitas o sea si no hubiésemos hecho la primera aplicación daría igual la posición de la tela de abajo simplemente encargaríamos la forma en la superior y la colocaríamos de esta manera. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a hilvanar todo el contorno para asegurarme de que no se me mueva lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que cortar solo la tela frontal y vamos a hacer lo mismo le vamos a hacer los cortes manteniendo un margen alrededor así así ¿vale? aseguraros de que no cortamos la tela trasera a la hora de cortar la frontal la separamos bien practicamos un cortecito y con mucho y con mucho cuidadito vamos abriendo nuestro agujerito y ahora ya sabéis tenemos que preparar nuestra pieza para que pueda realizar perfectamente los giros y ahora con toda la paciencia del mundo tendremos que ir metiendo de esta manera nuestras telitas a la hora de aplicarlas vamos a darles para que se queden en su posición una pasadita con la plancha y luego ya procederemos a aplicar ahí ¿lo veis? las vamos remetiendo las vamos a planchar para que se queden en su posición y luego ya después procedemos a aplicarlas a puntada escondida y así es como nos va quedando nuestro submarino como veis lo he hecho en un bloque más alargadito de lo normal porque le quiero hacer el fondo blanco como el resto de las aplicaciones que estamos haciendo en el curso para poder darle salida en algún proyecto retiramos el hilván y podemos recortar también todo el exceso de telas que tenemos por detrás y este paso que hemos hecho aquí lo vamos a hacer también en la tela de fondo ya tenemos aquí nuestra tela de fondo nos la vamos a planchar muy bien y vamos a dejar nuestro submarino de fondo con este efecto de agua vale y vamos a hacer aquí como una especie de nubecita para aplicar esta por debajo vamos a buscar el derecho de la tela que es este de aquí colocamos nuestro submarino dentro más o menos aquí que quede así centrado y lo que voy a hacer es que le voy a dar así como un efecto de nube para que se nos quede lo que es el efecto del agua también como un como un reverse aplique vale algo así le voy a hacer así a mano alzada lo estoy haciendo así porque quiero que el fondo sea blanco no quiero que este bloque destaque mucho entre el resto de bloques de las aplicaciones porque luego haré algún proyecto con ellas lo que se debe te lo que sea con yo en el fondo y se conectar con las imágenes con las imágenes y después se conecte con las imágenes y por otro así va a ser entonces procedemos igual que esta última aplicación hilvanamos hacemos un margencito interior recortamos todo el centro y vamos remitiendo y cosiendo esta parte la voy a hacer fuera de cámara por no alargar demasiado este vídeo es muy probable que a este mismo bloque le termine realizando algunos bordaditos algunos corales bordados o algunas burbujitas pero bueno esto ya os enseñaré si lo hago como me queda en principio de lo que trata la lección de hoy es de cómo realizar las aplicaciones por el reverso y eso ya lo tenemos aprendido si le hago alguna modificación posterior al bloque pues ya os lo enseñaré porque ya sabéis que en principio los bloques de aplicaciones que estamos realizando en este curso los emplearé luego o en algún proyecto terminado entonces bueno pues aquí queda aquí queda la lección de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase pásate a verla nos vemos por allí hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!